... Exportar hoy en día no es una opción, es una necesidad... ...y de alguna manera es una obligación para las empresas... ...que quieran supervivir durante mucho tiempo en el mercado. Tenemos ventas regulares con Francia, con Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia... ...y esporádicamente hacemos algo con Estados Unidos. San Martín de Porres es un emblema para mucha gente de Ecija... ...es un referente, su origen es de una familia ecijana... ...que tenía un obrador de repostería... ...después montó una pequeña fabriquita, empezó a hacer productos... ...y ahí nació, de esto hace efectivamente 50 y algo años, 60 años. Nuestro producto estrella es el martinito... ...que es un bizcocho que le gusta muchísimo a la gente... ...la torta de manteca... ...todos estos son nuestros productos más emblemáticos... ...la torta de aceite es de lo más sano a lo que puedes aspirar... ...no lleva ningún tipo de conservantes, ni de estabilizantes... ...ni nada por el estilo... ...es harina, azúcar y aceite... ...pues llevo cuatro años... ...ya con responsabilidad en San Martín de Porres... ...y viviendo en Ecija porque las dos cosas vinieron juntas... ...y me vine a vivir también con mi familia a este pueblo... ...a este precioso pueblo... ...lo mejor de mi trabajo... ...compartirlo con el equipo... ...compartirlo con mi gente... ...con la gente que creemos en San Martín de Porres... ...creemos en el proyecto... ...nos gusta lo que hacemos... ...y disfrutamos con lo que hacemos, eso es lo mejor. San Martín de Porres me la imagino dentro de cinco años... ...como una empresa que ha sido capaz de generar más actividad... ...por lo tanto más empleo... ...y siendo capaz de ofrecer... ...desde la tradición... ...nuevas propuestas de productos... ...para los nuevos consumidores que llevan en las nuevas generaciones.